Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenidos a este programa. Es para mí súper emocionante platicar con ustedes la semana de mi maratón de Chicago 2024, una maratón por la que he trabajado, he luchado, he vivido como un atleta por los últimos cuatro meses. Hoy les estoy grabando este programa un martes 8 de octubre y en un día estaré volando a Chicago y la maratón es el domingo. Hoy específicamente quiero invitarlos a esta conversación con una persona muy especial para mí. Es la persona que me ha ayudado a prepararme para esta maratón de una manera diferente, una manera organizada y con una estrategia. Mi coach Norman Simón de P89D Pro y quiero grabar esta conversación porque sé que más de alguno de ustedes le va a servir la plática final entre un atleta y su coach para crear una estrategia de qué es posible el día de la carrera de acuerdo a toda la data, que es algo que Norman se especializa en poder leer todos esos datos que tira este maravilloso reloj y el monitor del corazón, ¿verdad? Muchos de nosotros ni sabemos qué significan esos datos, pero están ahí por ayudarte a poder dar tu mejor esfuerzo ese día y que salgas victoriosa, que salgas fuerte, sin lesión, sintiéndote como ese superhéroe que todos queremos sentir. Así que le damos la bienvenida a Norman. ¿Cómo está Norman? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal Maris? Gusto de saludarla de nuevo. Feliz de estar acá, acá con todo el grupo de Hechos para Más. Hechos para Más. Y nada, con un montón de noticias maravillosas. Le digo a Norman, hoy terminé mi último entreno que él me puso, se podría decir como de velocidad porque era sostener un pace que queremos tener en la maratón y le mando y le digo, ok coach, ¿cómo se diría en español? La paja está en el establo, o sea, ya está todo, ya no hay más que se pueda hacer, el trabajo está hecho. A mí yo me puse a llorar Norman cuando terminé el último bloque que me tocaba caminar por 10 minutos para enfriar y yo iba llorando, pero era una emoción, una satisfacción porque uno cuando de verdad este es tu sueño, ¿verdad? Ya pones tu vida en pausa por cuatro meses, o sea, todas las decisiones que tomas cada fin de semana tienen que ver con tus entrenos, todos, tu agenda, tu alimentación, tu sueño, tu recuperación, eso es bastante el trabajo. Entonces ese día que tú terminas el entreno dices ya no puedo hacer más, ya estuvo, ahora solo queda empacar, volar y ir a celebrar y para mí la vuelta de la victoria de 42 kilómetros es ese regalo para ti mismo por haber hecho este esfuerzo tan grande por 16 semanas. Correcto, Maris, y quiero decirle algo, hay una famosa frase que dice la mayoría de personas, y se va a ir un poquito fuerte, pero la mayoría de personas envidian tus logros, pero no están dispuestos a hacer el trabajo. Y cuando una persona se prepara para una maratón, cuando tenemos las pláticas iniciales, no es el caso suyo, porque por supuesto ha hecho un sinnúmero de maratones y sabe lo que es la experiencia, pero cuando alguien se embarca en el proceso de una maratón, tiene que entender que va a haber un trabajo grandísimo. Yo vi ahora el video en la mañana, pude ver su felicidad, donde se le cortaba la voz y pude sentir lo mismo. Yo tuve la misma sensación hace un par de meses y cuando platico con atletas que están a punto de hacer su primer maratón o su segunda o su quinta, pero que van por algo especial, es una sensación, porque es un trabajo larguísimo, son horas y horas de trabajo, son, no sé, entre ochenta a cien entrenos aproximadamente, no sé, hay tantas emociones. Yo creo que no hay un bloque perfecto, siempre van a haber cosas que nos pasan, ya sea de salud, ya sea de familia, ya sea de trabajo, que nos frenan un poco. Y ese momento, yo cuando recibí el mensaje de Hey, he's in the barn, yo dije, wow, cabal, o sea, el trabajo está hecho, me pongo erizo ahorita, no digamos en la mañana, feliz, estoy tan feliz por el trabajo que hemos hecho. Me recuerdo que comenzamos hace un año, un poquito hace más de un año a trabajar y han sido doce meses de trabajo, han sido muchos eventos de por medio, muchos compromisos, muchas situaciones diferentes, pero en realidad este domingo hay que ir a traer la medalla nada más, el trabajo que ya está hecho. Ay, gracias. La verdad, feliz, feliz de ser parte de esto y orgulloso del trabajo que ha hecho. Veo una mujer fuertísima, con una capacidad, siempre, siempre he admirado y se lo he dicho, su capacidad mental y su capacidad de tolerancia al dolor, y admiro su disciplina, su entrega y principalmente que cuando usted se plantea un objetivo, no va a descansar hasta alcanzarlo y eso es algo que es bien importante. Exacto. Es la constancia. Gracias. En la búsqueda de algo. Es cierto, Norman, y algo que a mí me ha regalado el deporte de correr, que no tenía antes de correr, hoy estaba pensando, es increíble la capacidad que yo tengo de no desesperarme. Yo, a mí, a mí no me gusta una gratificación instantánea porque la maratón te enseña de que vas a trabajar por algo por tanto tiempo y tienes que esperarte tanto tiempo para ver resultados porque son un año, como dice Norman. Entonces, soy paciente con mi cuerpo, yo no puedo esperar que al inicio de un bloque de entreno yo ya pueda correr la cantidad de tiempo. Hay que ser paciente con tu cuerpo y no desistir y navegar esos compromisos de familia, las lesiones que pueden ser devastadoras. Este año, en todos los bloques de entreno me he lesionado, pero este año dije, no, no me voy a, en ningún momento dije, ya no la voy a hacer. Simplemente dije, vamos a modificar y empecé a caminar, empecé a investigar maneras de recuperarme más rápido, con la paciencia, confiando en mi cuerpo. Y hoy lo que me encantaría, Norman, es que por primera vez en la historia, este es mi 14 maratón en cuatro años, que es algo, o sea, la mayoría de personas corre un maratón el 1% de la población y yo no sé cómo a mí. Habría que buscar el porcentaje de los que llevan 14, creo que no pasa ni el 0.000, algo de. Pero Norman, esta va a ser por primera vez una maratón a la que yo voy a llegar con una estrategia que voy a tratar de respetar. Yo estaba acordándome de la maratón de Chicago el año pasado. Yo, o sea, yo no tenía ni idea cuál, qué eran mis rangos, cuál era mi, mi zona 2, cuál era mi threshold. Entonces, yo salí corriendo a la velocidad que iban todos los que iban a la par mía. Y después miraba a alguien y decía, esa más o menos se mira como yo tengo que correr a esa velocidad. Y entonces no es así la cosa. Entonces, hoy estoy emocionada. Le estaba contando a Norman que de esta plática que tengamos hoy yo pienso sacar mis datos y me los voy a escribir con un marcador en la mano para irlo viendo junto con el reloj. Más o menos, por supuesto, que tú no vas a saber lo que vas a poder hacer hasta que tenga los dos pies en la pista de salida, porque tantas cosas pueden pasar de hoy al domingo, pero vamos a tratar de mantenernos en ese plan. Y Norman me preguntaba cuál es la meta de esta maratón porque siempre me gusta darle un significado, ¿verdad? La maratón que hice en la primavera era tratar de ayudar a mi cuñada a correr bajo cinco horas. Entonces, ese era el plan y eso es lo que se hizo. Pero en esta maratón de Chicago, yo quiero dar mi mayor esfuerzo. Yo quiero terminar feliz con lo que salga, pero siempre en cualquier atleta está esa cosquillita de quererte acercar a tu mejor tiempo que para mí es cuatro horas diecinueve minutos. Entonces, esta plática la vamos a tener tratando de crear un plan para poder terminar la carrera abajo de cuatro horas y media. Entonces, lo más cercano a cuatro diecinueve posible para mí sería un sueño. Bueno, pues en primer lugar quiero decirle que personalmente y basado en lo que conozco de Maris y lo que hemos entrenado y lo que se ha preparado, el trabajo está hecho para ir por ese tiempo, ese sub cuatro diecinueve que se ha trabajado y que yo sé que está ahí. Yo sé que está ahí y leyendo todos los números. Es más, me pareció tan impresionante ver cómo su cuerpo ha respondido en estas últimas dos semanas después de pasar un mes después de la lesión en LED y el Colorado. Todo el mes de agosto sin correr. Todo el mes de agosto, exactamente. Y una parte de septiembre fueron tres semanas, casi cuatro semanas bien difíciles, pero es impresionante cómo el cuerpo responde al ver el entreno de velocidad, los últimos dos entrenos de velocidad y más que todo el que hicimos la semana pasada buscando los umbrales. Ah, cuéntenos, cuéntenos de ese entreno, Norman, que fue dos semanas previos a la maratón. ¿Qué es lo que usted quería ver exactamente en ese entreno? Ese entreno me ayuda a mí, es un entreno que es basado en frecuencia cardíaca. Es un entreno de FTP. Pongámoslo en español, es tratar de buscar cuál es el momento donde el cuerpo de Maris se convierte en 100% consumo de glucógeno. ¿Qué pasa? Que las reservas de glucógeno en el cuerpo son limitadas y las reservas de grasa son ilimitadas. Entonces, cuando nosotros corremos y estamos utilizando grasa como fuente de energía, podemos correr y correr y correr y correr y correr y correr y nuestro cuerpo va a seguir produciendo energía. Pero estamos hablando como la diferencia entre un camión diésel y un carro de Fórmula 1, ¿verdad? Y el tipo de gasolina que utiliza un avión. Entonces, conforme la persona va incrementando su velocidad, va ocurriendo algo en el cuerpo. Va reduciendo la grasa como fuente de energía y aumentando el azúcar como fuente de energía. Hasta que llega un momento donde pasa ese 50% a lo que le llamamos el LT1, que es cuando la persona comienza a utilizar un poco más de azúcar, pero sigue consumiendo grasa. Y está el LT2, que es cuando la persona se convierte a 100% azúcar, 0% grasa. El cuerpo apaga el mitocondria, apaga toda la mitocondria, deja de utilizar el oxígeno, deja de utilizar la grasa, deja de producir energía y empieza a absorber todo el azúcar que hay en el músculo. Al acabarse el azúcar que hay en el músculo, comienza a absorber el azúcar que hay en la sangre y al acabarse el azúcar que hay en la sangre, busca la que esté en el hígado y después se muere. Norman, entonces por eso la importancia del carboloading tres días previos a la maratón es para llegar con los músculos rebalsaditos de glucosa en el hígado. Completamente llenos de glucosa. Ajá, ok. Entonces, bueno, entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que supuestamente todo atleta en la maratón va a ir a dar su mejor esfuerzo, que es casi seguro que todos nos vamos a pasar a ese LT2 donde buscamos solo azúcar, ¿verdad? Pero la cosa es saber cuándo. En qué momento. Ajá. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando, ok, vamos a hablar de los rangos de maris. Los míos que tomemos en cuenta, llevo cuatro años corriendo. Corriendo, correcto. Sin parar. Entonces yo tengo una base aeróbica. Puedo decir mayor a una persona que está comenzando a correr, porque cada vez que tú te pones los tenis estás trabajando tu corazón. Entonces, imagínate, cuatro años consecutivos ya comenzamos este bloque con una basecita, ¿verdad? O sea, bueno, entonces, digamos que para mí, basado en los números que yo tengo, Maris, si su corazón lo tiene abajo de 140, por ejemplo, Maris está utilizando 100% grasa como fuente de energía. Ok. Puede correr por mucho tiempo, por muchísimo tiempo sin ningún problema. Me aburro primero que piense a mi gente linda. Bueno, hay que entender que también hay cansancio muscular y otros factores, deshidratación y otras cosas que pueden ocurrir, que pueden variar las cosas. Pero en general, a nivel energía. Ahora, Maris, basado en los números que yo tengo, Aproximadamente entre 155 y 161, 162, Maris pasa ese 50% del LT1 al LT1. Entra, pasa el LT1. Significa de que en ese momento Maris está utilizando 49% grasa, 51% azúcar. Pero todavía el cuerpo tiene la capacidad de utilizar el 50% de energía producida por su biotumax, que es su oxígeno en su sangre, y la grasa que está absorbiendo del cuerpo y que la mitocondria produce la energía que va directamente a los músculos para que Maris corra. Ahora, ¿qué pasa cuando Maris llega a 178 palpitaciones por minuto? En ese momento, Maris, en ese momento se apaga el botoncito de la grasa por completo y el cuerpo apaga la oxigenación, o sea, el biotumax ya no sirve, se acabó, y comienza a chupar azúcar. El músculo apaga y empieza a tomar azúcar del músculo. Ese momento es un momento limitado. Y lo pudimos experimentar en los famosos tres minutos finales. Ajá. Cuando usted llegó a 182. Norma me puso ir subiendo el corazón por tres minutos, tres minutos, tres minutos, hasta los últimos tres minutos eran 182. Y les puedo decir que minuto y medio hubiera tenido que parar, pero como no quise parar los tres minutos, pero yo sí sentía que me iba a morir. Correcto. Tres minutos. Esos famosos tres minutos, al minuto y medio aproximadamente, usted estaba en 178. Y en ese momento empezó, cuando se cortó la producción, cuando el cuerpo dijo, momentito, aquí es, o le tiramos azúcar o se muere la muchacha. En ese momento empezó y se empezó, lógicamente, el switch para activar eso es el corazón. Entonces, el cuerpo lo que hace es acelerar las palpitaciones del corazón y con eso empieza a jalar azúcar el músculo, pero esa fuente de azúcar es limitada. Entonces, sí, vamos a poner un ejemplo. Un corredor que todos conocemos hoy, en los que en el mundo del correr, el Yud Kipchovi. El Yud Kipchovi es como quien dice el ejemplo del, bueno, el hombre que tiene el récord a menos de dos horas y todo eso. Un corredor profesional, imaginémonos que este es el LT2 del corredor profesional. Un corredor profesional va a correr toda la carrera acá. O sea, a tres, cuatro palpitaciones abajo. O sea, esta persona está consumiendo aproximadamente 90, entre 85 y 95 por ciento azúcar y un 5 por ciento de oxígeno, pero que es lo que lo mantiene, lo mantiene rindiendo. Por eso, un atleta que va a ese nivel tiene que ir constantemente consumiendo carbohidratos, azúcar, 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 porque si no, se le acaba la fuente de energía y por eso es el famoso hit in the wall, ¿verdad? Entonces, ahora, un corredor intermedio va a tratar de correr en la famosa casa que hablamos el capítulo anterior, que es entre el LT1 y el LT2. O sea, entre un 50 y un 85 por ciento de consumo de, o sea, dejar un 15 por ciento de azúcar y estar en ese rango, ¿verdad? Ajá. Entonces, hablando de la carrera y viendo los números, los números, yo sé que fácilmente usted puede correr entre 150 y 167, y 168 palpitaciones por minuto y usted va a estar en ese rango adecuado donde va a sentir la exigencia, pero posiblemente va a estar corriendo a un ritmo en el que usted pueda fácilmente, no fácilmente, la palabra fácilmente se oye un poquito fuerte porque no hay manera fácil de llegar ahí, pero donde usted pueda ir exactamente por los tiempos que andamos buscando. Aquí yo estoy tomando notas, mi gente linda. Miren, entonces, lo que vamos a tratar es de mantenernos entre 150 y 168, ¿verdad, Norman? Tomando en cuenta que yo tengo una estrategia que ya está practicada de la cantidad de geles que yo consumo. Porque yo estoy reponiendo casi que lo que voy quemando con un gel cada 30 minutos, así me funciona a mí. Entonces, eso me ayuda mucho. Y, Norman, ¿qué velocidad podemos esperar de ahí en ese...? Mire, lo que nosotros vamos a dividir la carrera por segmentos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es dividir la carrera por segmentos. Y hay varios factores que influyen. Número uno, Chicago, en las primeras 3, 4 millas, no funciona el GPS. Entonces, ahí es... La corremos por esfuerzo. Exacto, ahí es donde los entrenos que hemos hecho a ritmo, esos entrenos de tempo que hemos hecho, que es cuando estamos practicando ritmo de carrera, eso es enseñándole a nuestra mente y a nuestras piernas cuál es el ritmo en el que nosotros corremos. Cómo se siente, ¿verdad? Cómo se siente el cuerpo cuando vamos al ritmo de carrera. Yo hoy, cuando iba entrenando, iba a 9, 5, 9, 15, y iba a... Maris, esto se siente, 9, 5, 9, 15, para como memorizármelo, cómo sentirme. Porque en realidad, el plan que yo tengo está dividido por segmentos. Entonces, este, por ejemplo, el tiempo suyo, por ejemplo, a mí me encantaría de que, digamos, sus primeros 10 kilómetros, usted, mi idea es de que sus primeros 10 kilómetros de la carrera, usted cronometre abajo de 1,02. Una hora y dos minutos. ¿Y eso cuál es el pace, Norma? Ah, yo se lo voy a mandar, porque lo vamos a separar por... Ah, ok. Exacto, porque serían... Son seis mías. Son 6.1 a mías, en 1,01 serían... Digamos, a 30 minutos el 5K. El 5K, usted estaría en 30 minutos con 50 segundos, ese es el plan que yo tengo para usted. O sea, 30 minutos con 50 segundos los 5 kilómetros, estamos hablando que usted va a comenzar corriendo como a 10 minutos la mía, la carrera. ¡Yay! Así vamos a comenzar la carrera y vamos a ir progresando. Ok. Como ahorita lo que vamos a hablar es cuáles van a ser los objetivos por distancias, entonces digamos que sus 10 kilómetros, estamos hablando que sus primeros 5 kilómetros, estamos esperando que usted los haga en 30 minutos con 50 segundos, digamos abajo de 31 minutos. Pero como ese es el plan, el día de la carrera es diferente, hay que tomar en consideración cómo descansó, cómo durmió, cómo le fue en el viaje, cómo se alimentó, o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero hay que tener una idea porque yo ya me voy a meter a ver al Garmin, pero yo empecé la maratón de Chicago como a 8.50, entonces de una vez ya me pasé al LT2 desde el principio. Entonces se quedó sin azúcar, entonces las piernas empiezan a doler extremadamente, el cuerpo se siente mal, y eso es algo bien importante, y es algo que yo hago énfasis con los atletas, es aprender a tener una memoria muscular. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza una carrera, digamos en una carrera normal donde el GPS funciona, uno se deja llevar por la emoción de la gente con la que uno sale. No digamos en Chicago que no hay GPS, o sea, usted puede salir corriendo con alguien y cuando va por su MIA 4, usted se da cuenta que iba corriendo 8 minutos la MIA, y en ese momentito mentalmente se le puede desbaratar la carrera porque puede decir, oh my God, no voy a lograr terminar esta carrera. Entonces hay que hacer ajustes inmediato, entonces todo eso lo vamos a seguir trabajando de aquí al domingo porque hay que saber cómo ajustar ciertos escenarios. Ahora, pensemos que mi objetivo para Maris es que Maris cruce esa barrera de la media maratón, que la cruce en 2 horas 10 minutos. Ok, 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 si Maris cruza la barrera de la media maratón en Chicago en 2 horas 10 minutos, yo tengo toda la fe y la ilusión que con la nutrición adecuada y con el trabajo que se ha hecho, usted va a cruzar esas 26 millas en 4 horas 18 minutos y 50. Ahí hay algo segundos, pero vamos a estar abajo de 4 horas 18 minutos. Ay, Dios. Y como sabemos, ese es el trabajo que ha hecho, ese es lo que usted se ha ganado hasta hoy. Si el día de la carrera el tiempo no se da, porque es muy posible, no es muy posible, es una probabilidad que existe. Grande. Por todo, por todos los elementos, o sea, puede pasar algo, que sabemos si le dan ganas de ir al baño dos veces, ¿verdad? Exacto. Exacto, o sea, hay cosas que pueden cambiar todo, entonces, eso no quita nada del trabajo, el trabajo está hecho, sus tiempos lo marcan, yo los tengo acá, aquí, le voy a dar un pequeño previo de los tiempos de Maris. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, en fin, la preparación está hecha, los tiempos los tenemos, ahora lo que tenemos que hacer es saber, ahora, ¿cómo vamos a dividir la carrera? La vamos a dividir mentalmente en tres segundos, la vamos a dividir en las primeras diez millas, las siguientes diez millas y los últimos diez kilómetros, que son seis millas, y con eso vamos a sacar las veintiséis punto dos millas. ¿Qué va a pasar? Que vamos a correr las primeras diez millas a un ritmo, que va a ser un objetivo de ritmo, las segundas diez millas con un objetivo de ritmo, y vamos a tratar de atacar las últimos seis kilómetros con toda nuestra energía posible, tratando de mantenernos, y si logramos tener nuestro corazón entre ciento setenta y ciento setenta y cinco, esos últimos diez kilómetros, usted va por su mejor tiempo, estoy seguro. Ahora, lo único que tenemos que hacer en estos días es descansar esas piernas, dormir bastante, consumir bastante agua, trabajar las cosas que podemos controlar, ¿verdad? ¿Qué no podemos controlar? Los factores externos durante la carrera, ¿verdad? ¿Qué puede pasar durante la carrera? No sé, que esté lloviendo, que esté liso, que pase algo. Algo grande que puede pasar también es que, que algo duela. Correcto. Miren, ahora les voy a contar que fui a comprar a la tienda de manualidades chibolitas de letras para hacerme pulseras que digan frases, y una de las frases que me voy a poner es, va a doler. Uno tiene que esperar el dolor, porque si, porque si no, el dolor te va a sorprender y te vas a asustar. Entonces, algo en lo que yo he estado trabajando es que cuando duela, decirle, ah, hola, te estaba esperando, ¿verdad? Te tardaste en aparecer, porque a todo les duele. Si tú te pones a escuchar a los que van a la partida, todos van sufriendo, no solo uno. Entonces, es esa cosita de decir, vas a pasar el dolor. Y haber ido a Letville con mi hermano me dio una gran lección que se paró en el escenario el jefe de médicos y les dijo, si ustedes van a pedir ayuda médica, piénsenlo mucho, porque muchos atletas con cualquier cosita ya quieren, como que les está pasando algo grave, y es parte de someter a tu cuerpo a esta gran distancia. Y nosotros les ayudamos, y a la hora están Ibarriza tomándose una cerveza, y, o sea, no, aguanta bajo los rangos de lo que es seguro por tu vida, pero tampoco seas tan gallina de que al primer dolorcito ya has hecho todo a perder. Fíjense que algo, hay una frase bien bonita de Ryan Hall, el hombre que tiene el mejor tiempo de Estados Unidos en una maratón, 2-4 algo. Bueno, Ryan Hall dijo, corre la mía en la que tú estás. ¿Y qué significa corre la mía en la que tú estás? Significa exactamente eso. Eso. Que una maratón son 26 millas, y no podemos correr, no podemos correr una maratón por cómo nos sentimos en la mía 6, o cómo nos sentimos en la mía 11, o cómo nos sentimos, porque cada mía hay sensaciones diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa si en un momento sentimos una descompensación? Si en un momento sentimos una descompensación, lo único que necesitamos si estamos bien entrenados, es parar un segundito. Tomar agua. Tomar agua. dejar que el cuerpo se recetee, y con el trabajo que se ha hecho. Esa es la diferencia. Que una persona que no ha hecho un trabajo adecuado, le puede tomar hasta 15 minutos, volver a tomar una sonrisa. Pero una persona que ha hecho su trabajo, es posible que lo único que necesite son 90 segundos, 60 segundos, 60 segundos, y su cuerpo va a resetearse, y va a empezar a salir de nuevo, y va a salir, y ya no va a sentir lo que estaba sintiendo. Entonces, cuando un corredor siente una descompensación, puede parar, puede parar, detenerse por un segundito, tomar agua, resetear su cuerpo, caminar, y comenzar de nuevo, y seguramente, va a comenzar hasta más fuerte. A veces creemos que, que, que en el momento que paramos, se acabó la carrera, y no, el momento que paramos, simplemente comenzamos otra historia nueva, y esa historia nueva, puede ser mucho más linda, que la que estábamos escribiendo antes. Es más, o sea, sabemos muchas historias de atletas, que se están preparando para una carrera, y luego, tienen un, tienen una lesión, tienen un algo, y lo voy a hablar, el caso suyo, y, y regresan mucho más fuertes. Sí. Regresan más fuertes, y cualquiera diría, pero, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Son años de trabajo. El cuerpo, el cuerpo se sabe resetear solo, y, y comenzar de nuevo, y a veces, a veces lo único que necesitábamos, era un poquito de descanso, para que el músculo se recuperara, como entrenador, una de mis primeras preguntas, va a ser siempre, ¿cómo durmió? Porque, porque, eso me va a dar a mí, ciertos patrones, de, de, de cómo está el atleta, porque, si un atleta, ah, dormí bien, ok, ahora revisemos los números, de cómo durmió, ¿verdad? Hay que ver, qué tan, qué tanto se descansó su corazón, qué tanto bajó su respiración, porque hay muchos factores, yo creo que, la recuperación muscular, ocurre mientras dormimos, entonces, un atleta que no descansa lo suficiente, es muy difícil, que logre mantener un ritmo, y, y el día de una carrera, es importante, ¿verdad? Y, y cuando vamos a correr, digamos, para mí, ese es, un consejo para todas las personas, que nos están escuchando, y lógicamente, para Maris, es, es muy difícil, pensar que la noche, antes de la carrera, vamos a dormir bien. Es difícil. Es muy difícil, las personas, que ya hemos hecho un par de carreras, sabemos, todo lo que conlleva, levantarse temprano, y prepararse, para estar en la salida, con tiempo, y estar preparado. El secreto son, las tres noches anteriores, a esa noche. Exacto. Para mí, Norman, hoy, y mañana, voy a tratar de dormir, lo más posible, ya que el jueves, mi vuelo sale a las 10 de la noche, voy a llegar a la 1 de la mañana, entonces, desde ahorita. Me encantaría que el viernes, se levante tarde. El viernes, y el sábado, la noche del viernes, la noche del viernes, voy a tratar de dormir bien, para amanecer sábado, y el sábado, ya hablamos, que no vamos a turistear, el sábado, no vamos a salir del hotel, para el domingo, tenemos que salir del hotel, a las 4 de la mañana, en el Uber, para, o sea, dormimos muy poco. Y esa es otra cosa, bien importante, y ustedes que viajan, y hacen carreras, en muchos lugares, podrán ayudar a muchas personas, en que cuando uno va, a algún lugar, a hacer una carrera, este, hay que dejarla turisteada, para después de la carrera, la parte social, uno no se puede ir, a conocer el lugar, a pasear, y meter 25 mil pasos, un día antes de una carrera, porque lo que necesitan, esas piernas, es descansar, lo que necesitan, esos músculos, es guardar, todo el glucógeno posible, porque al día siguiente, les va a doler, ya después, de la carrera, el otro día, se puede salir a turistear, se puede salir a caminar, porque, es bueno para las piernas, eso es lo que las piernas necesitan, al día siguiente, es un poquito de actividad, para reciclar, todo eso, que ese ácido láctico, y todo eso que quedó, así que, este, ese es el plan, trataré de estar grabando, un blog, para que ustedes vean, el plan de nutrición, voy a seguir, exactamente, lo que les publiqué, hace un par de semanas, que grabé un video, explicándoles, cómo se saca, la ecuación matemática, yo voy a apuntarle, entre 400 a 500 gramos, de carbs, por tres días, bajando la fibra, bajando la grasa, bajando un poco, la proteína, comer alimentos, que yo estoy acostumbrada, a comer, y no porque me voy, de vacaciones a Chicago, voy a ir a comer, pastel, y galletas, y helado, y jugo de naranja, porque eso no es algo, que yo como normalmente, entonces, voy a tratar, de evitar hacer eso, para que mi estómago, se sienta muy bien, y el plan de nutrición, para la carrera, también lo encuentran, en ese video, aquí en mi canal, de YouTube, está para que ustedes, tengan una idea, mejor de lo que sería, la nutrición, ahora Norman, yo tengo una pregunta, referente a la cadencia, correcto, el año pasado, yo cometí el gran error, que a mí me, como les conté, que me quemé, desde un principio, y me empezó a doler, todo cuando uno, ya se pasa, a ese rango de cardíaco, donde ya estás quemando, solo azúcar, el cerebro, te traiciona, porque se está queriendo morir, pues, y te quiere preservar, de eso, entonces, yo quería, que se acabara rápido, la carrera, entonces, yo estaba tratando, de dar pasos, bien largos, casi que, hopping, como tratando, de abrir mucho mis piernas, y más me dolía, entonces, con Norman, aprendí, lo que es la cadencia, de dar pasos, más cortos, tratando de que el pie, caiga abajo de la cintura, verdad Norman, de la cadera, correcto, siempre, y, y cómo usted calcula, cuál sería una buena cadencia, para mí, en el caso suyo, y, 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 viera que lindo, los números, eh, es impresionante, cuando, cuando yo reviso, sus números, en los últimos, diez meses, que, que, y le doy mucho crédito, a ese trabajo, arduo, de enero, a marzo, que usted hizo, en la treadmill, ah, sí, en el invierno, lo hago en la banda, ¿por qué? porque la banda, le ayudó mucho, a crear una cadencia, que no teníamos antes, y ahora, se le hace muy fácil, a usted, mantener una cadencia, aunque vaya despacio, cosa que es muy difícil, para muchas personas, incluyéndome a mí, mantener una cadencia alta, cuando estamos corriendo, a velocidades lentas, entonces, ¿cuál es la cadencia, adecuada para Maris? Entre, 175 y 180, ok, ok, entonces, este, patrones, que vamos a seguir, durante la carrera, por ejemplo, Maris va corriendo, y bajó velocidad, y de repente, ve su reloj, y le está marcando, 1015, la mía, lo primero, que tiene que hacer Maris, es cambiar sus pantallas, y buscar la pantalla, de cadencia, de cadencia, y subir su cadencia, a 180, en el momento, que usted llega, porque usted ya tiene, la postura adecuada, en el momento, que usted, suba su cadencia, a 180, su largo de zancada, que está entre, punto 85, y punto 92, va a llegar exactamente, al ritmo de velocidad, que usted quiere, sin, sin, sin buscar el ritmo de velocidad, porque cuando un atleta, siente que empieza a ir despacio, cuando se empieza a cansar, lo que baja, es su cadencia, entonces, cuando bajan la cadencia, les pasa lo que a usted, le pasó en Chicago, el año pasado, empiezan a tratar, de dar zancadas más largas, para avanzar, más rápido, y lo que pasa, es que cada vez, que caen sobre el suelo, el pie pasa mucho tiempo, en el suelo, y esa fuerza, esa energía, sobre la tierra, es lo que cansa más, por eso es que, si usted va así, poniendo los pies, la clave es sacar el pie atrás, recto para atrás, y rápido, recto y rápido, recto y rápido, y si vamos haciendo eso, o sea, hay que ver todos esos animalitos, que caminan sobre el agua, va a decir, ajá, el corre camino, como el, como, como, como corren, y son pasitos lentos, entonces, existe, el cuerpo pasa sobre, la superficie, pasa en el aire, más tiempo, y eso ayuda, a que se desplace, más rápido, y haya menos consumo, de energía, provoca, menos dolor, en las rodillas, menos dolor, en las piernas, menos dolor, en las cadenas, menos dolor, en los camotes, y es impresionante, la cantidad de lesiones, que se previene, pero lo más importante, es, que usted logra correr, más rápido, sin utilizar tanto poder, porque el exceso de poder, también consume energía. Ok, entonces, se me ocurre algo, voy a poner en mi reloj, una pantalla, que tenga el corazón, la cadencia, y así como, en las primeras mías, que no hay GPS, pero yo si controlo, mi 180, mi cadencia, y los latidos del corazón, vamos a ir bien. Correcto, si usted pone, su cadenciómetro, porque eso si lo puede, porque el cadenciómetro, lo mide, los movimientos del brazo, entonces, ese no lo va a perder, porque cada vez, si usted mueve el brazo, él sabe que usted, movió el pie una vez, entonces, por eso es que, así funciona el cadenciómetro, entonces, el cuerpo va a saber, y como ella tiene un cálculo, de largo de su zancada, porque ya lo ha medido, el reloj le va a dar un aproximado, pero ese es solo un aproximado, pero el cadenciómetro le puede servir, y lógicamente el corazón, o sea, ya sabemos de que, usted va a tratar de estar, abajo de 165, las primeras 10 mías de la carrera. Abajo, las primeras 10, abajo de 165, abajo de 165, pero yo viéndola, a la, a como usted está corriendo ahorita, yo estaría casi seguro, que si usted va a estar corriendo, entre 930, y 950, usted, su corazón va a estar, en los ciento, de mucho, en 150 y algo, 157, 158, por ahí, y las, y las segundas 10 mías, también abajo de 165, ahí vamos a empezar a, ahí su cuerpo va a empezar a buscar, va a empezar a andar entre, si usted mantiene el ritmo que queremos, que ya ahí vamos a estar corriendo, como a un 9, 930, por ahí, 935, yo calculo, que su corazón, va a estar entre 165, entre 163, y 170, dependiendo el día, dependiendo la temperatura, dependiendo de, todos los factores, ¿verdad? Y el 170, para arriba, lo guardamos, para las últimas 6, para los últimos 10 kilómetros, el 182, para el punto 2, para el punto 2, exactamente, de 100, cuando, cuando usted mire esa mía 26, o 25 y medio, cuando usted calcule, yo creo que, digamos que usted tiene como, tres minutos, tres minutos, ¿qué son tres minutos? Van a ser como, un poquitito menos de media mía, donde usted puede ir a, todo vapor, que seguramente, va a lograr llegar, eso sí, cuando llegue, va a haber, va a haber una descompensación física, va a haber, va a haber, sí, como dice, la famosa media pálida, va a haber, posible, posible, una, una reacción estomacal, que, que puede, que puede, que es algo normal, yo, yo disfruto mucho a mi hija, porque ella siempre termina, porque, ella, ella se pasa, o sea, ella llega a 100, ella corre, y cuando, cuando está en, en esos últimos, 300, 400 metros, sepa, ella, el de ella es 197, entonces, yo ya la conozco, y cuando le digo, ¿cómo va a 194? Ok, 193, pero es una niña de 16 años, ¿verdad? Entonces, pero cuando ella llega a 197, comienza, se le, yo le veo la cara, y le empieza a cambiar la cara, y yo se hace que ya, ya, y cuando llega a la meta, es normal, es normal, ¿verdad? Y lo que tiene Chicago, es que al final, hay una subidita, en curva, y cuando usted ya termina de subir, ahí está la meta, o sea, la meta no se ve de lejos, como en otras maratones, que usted, la meta, la meta, no, ahí usted lo que ve, es una subida, pero ya pasando la subida, unos pasos, y está la meta, y hay que dar, yo creo, yo creo Maris, que va a ser una aventura espectacular, tengo toda la, yo tengo fe, tengo la, tengo la buena espinita, que no he tenido, en ninguna otra maratón, lo más bonito, es que no me duele, nada, nada, eso es increíble, después de todo, lo que hemos pasado, porque, sí, estamos hablando, que Leslie fue, hace un mes, hace un mes, estábamos en Leslie, o sea, dos meses, dos meses, agosto, septiembre, a mitad de agosto, perdón, perdón, un mes fuera, y un mes, ya tratando, de recuperar, unas tres semanas, algo que me dio, mucho empuje, fueron mis últimas carreras, que tuve una media maratón, tuve, una, una, 20k, o 25k, en montaña, el 25k, de montaña, ahorita, el fin de semana pasado, le ayudé a una amiga, a romper su récord personal, pero yo iba súper bien, o sea, de todos los ángulos, mi cuerpo dándome buenas señales, entonces, y sus números impresionantes, su consumo de energía, fue muy adecuado, me gustó mucho la cadencia, me encantó la cadencia, o sea, hay tantos factores, que tomar en consideración, de que me dicen a mí, de que usted está, está lista, ¿verdad? Y usted me va a pasar, Norman, todos los, a mí me gusta dividir, mis carreras, en cinco kilómetros. Exacto, yo se lo voy a mandar, por rango, se lo voy a mandar por kilómetros, se lo voy a mandar por mías, le voy a mandar los promedios, de las mías, le voy a mandar los promedios, del corazón, que queremos buscar, y vamos a tratar, yo creo que ya la parte nutritiva, la experta es usted, pero como coach, siempre pensar, de que vamos a tratar, de estar entre 5 y 7 gramos, de carbohidratos, por kilo, ¿verdad? Por kilo, ajá, y tratar de hacerlo, bien hecho, descansar bastante, manejar las variables, ¿verdad? Y me ha encantado, porque las últimas competencias, que usted ha hecho, no sé esta última, pero las anteriores, su sueño anterior, una noche antes, ha sido muy bueno, y vamos a tratar, de mantener eso, ganar el descanso, y tratar de atender, solo lo necesario, poner por un lado, las cosas que no son, que no son emergencia, solo atender, pequeñas emergencias, y lo demás, ponerlo por un lado, y con fe, y correr con fe, correr con la ilusión, de que, de que está lista, porque la persona, que va a ser 4, 18, ya está ahí, está hablando conmigo, ahorita, entonces, ahora solo es sacarlo, y encontrarlo, y sacar esa fuerza, por dentro, y estar segura, de que, de que, de que, está, está en los tiempos, porque su cuerpo, su número lo dice, su cuerpo lo dice, su cuerpo le manda señales, y le está diciendo, Maris, me recuperé, de una lesión, en 2, 3 semanas, y eso significa, de que, usted ha alimentado, bien sus músculos, y los ha trabajado, y creo que algo, bien importante, y hay que hacer, énfasis acá, quiero hacer, énfasis en eso, es, que, el trabajo, de fuerza, que usted ha hecho, en los últimos, nueve meses, es, lo que la tiene, tan fuerte ahorita, hablamos de, de pesas, verdad, de pesas, todo el trabajo, de pesas, que usted ha hecho, es el complemento, perfecto, y esa fuerza, que usted tiene ahora, en las piernas, es la que la hace, tener tanta fuerza, a la hora de correr, y utilizar menos poder, porque, entre menos poder, utiliza uno, para desarrollar velocidad, más tiempo, tiene de poder, darle duro, verdad, y eso, estoy impresionado, de cómo usted, ha cambiado, su, 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 su poder, a la hora de correr, y eso es fuerza, en las piernas, y eso lo ha hecho, haciendo, haciendo su trabajo, fuerza, y algo, que les, que les digo, es como, me van a estar siguiendo, en la aplicación, de la maratón, de Chicago, es que si no, lo, si no logro, el 418, no se vayan, a sentir tristes, por mí, porque yo me voy, a sentir feliz, o sea, como yo les digo, eso es una celebración, a un año, de trabajo, y en ningún momento, voy a decir, ay, lo eché a perder, no, es, o sea, se va a probar, porque siempre, un ser humano, tiene que tener metas, pero, y si no salió, sigo viva, y hay muchas otras maratones, que pueden venir, y ya. Creo que, creo que, cuando, cuando uno no logra, sus objetivos, es cuando vas a aprender, y, y después llegan, realmente, como le digo, la carrera, es solo, es solo para ir a traer la medalla, en realidad, el trabajo, el trabajo, es este año, de trabajo, es, es que, es que, con números, podemos mostrar, fácilmente, de que, de que, en un escenario, perfecto, o sea, no sé, sería mucho más rápido, pero, con el escenario, con un escenario, normal, usted está lista, está lista, y preparada, y recordémonos, que una carrera, es, para mí, el 90% mental, y 10% física, cuando una persona, está físicamente preparada, verdad, porque, si una persona, se para, hacer una carrera, y no está físicamente, preparada, pues, se acumulará, el 90% mental, pero, pero, seguramente, va a haber mucho dolor, y, no sé qué tanto, qué tantas, consecuencias, puedan haber después, a nivel muscular, pero, en su caso, no es eso, en su caso, está lista, y, y, yo estoy impresionado, del trabajo que ha hecho, admiro mucho, como le digo, su, su dedicación, y su constancia, y la combinación de fuerza, y, y su trabajo aeróbico, creo que, como le digo, ese, de enero a abril, de este año, el trabajo que usted hizo, en, en, en el invierno, ese es el trabajo, que, que está dando resultado, y que ha hecho, que se mantenga, tan sana, todo este año, y todas sus carreras, eh, ya ni me acuerdo, cuando fue la última carrera, que terminó usted, con mucho dolor, o sea, ya ha sido un año, tan maravilloso, porque ya, no hemos vivido, esa experiencia, porque ha salido, a hacer sus carreras, ah, yo siempre digo, bueno, corre como te entrenaste, si te entrenaste, corriendo, en zona dos, corre en zona dos, vas a estar bien, pero no trates, de entrenar, a un paso, y correr a otro, porque, o sea, no se puede, es como que yo siempre, un palo de manzanas, y quiera cosechar naranjas, no, no me va a naranjas, el árbol, porque, siempre un palo de manzanas, entonces, es exactamente lo mismo, hay que correr, como nos entrenamos, entonces, usted se ha entrenado, y así va a correr, se ha correr, va a correr como se ha entrenado, y es una combinación, de todo el trabajo, de pretemporada, aeróbico, que hizo, todo el trabajo, de velocidad, que hizo en este bloque, combinado, con los ejercicios, de fuerza, la recuperación muscular, y hay que darle crédito, también, a una alimentación, balanceada, con muy bien, macronutrida, adecuadamente, y, y, y el trabajo, en conjunto, es el que da los resultados, es, no es esa hora de entreno, el día tiene 24 horas, es lo que hacemos, las otras 23 horas, del día, lo que complementa, para tener esos resultados. Ay, Norman, qué emoción, Norman, bueno, yo creo que ya cubrimos todo, ahora, si alguien nos ve por primera vez, ¿cómo alguien puede trabajar con usted, como su coach? Ah, bueno, claro, me pueden encontrar, por, por las redes sociales, muchas gracias, tengo mi página en Instagram, p89dpro, tengo mi página, en YouTube, p89dpro, también, que tiene muchas, muchos capítulos, interesantes, donde pueden, aprender más de alguna cosa, por TikTok, también, arroba p89dpro, y ahí me mandan, un mensajito directo, yo, pues, trataré de, de contactarme, con, con, con ustedes, lo más pronto posible, trabajo, desgraciadamente, pues, no tengo, un número ilimitado, de personas, con las que puedo trabajar, que trato de trabajar, muy ordenado, y, y, trato de, de dedicarle, el tiempo adecuado, a los atletas, entonces, tengo un número limitado, de, de personas, con las que trabajo, pero, pero siempre estoy dispuesto, a apoyar, y, y, siempre hay oportunidad, de, de tratar, de que, de que alguien, alguien, puedas lograr. algo que, algo que, 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 les queremos pedir, los dos, como coaches, que somos cada quien, en su rama, es que, nosotros aportamos mucho contenido gratis, así como este video, como no mantiene un canal en YouTube, P89D Pro, con un video semanal, puedes ver como él entrena atletas, y todo, esa información gratis, para ti, nos ayudaría mucho a nosotros, Si tú interactúas con ella dándole me gusta, dejando un comentario, suscribiéndote al canal, es algo que no te cuesta nada de dinero, pero para nosotros significa mucho porque invertimos tiempo y al final del día lo que todos queremos es ayudarte a que tú vayas avanzando en esas metas, sintiéndote como tu mejor versión, desempeñándote como mejor tú puedas. Y yo le quiero agradecer, Norman, por la paciencia y los consejos y la organización de esos entrenos, la data, de verdad que me han ayudado mucho a conocerme mejor como atleta y así que de aquí en adelante en mis historias de Instagram pueden ir viendo cómo, qué sucede el resto de la semana y el domingo el gran día. Exacto. Pues sí, gracias. Gracias, Maris, por la oportunidad. Un saludo a toda su comunidad maravillosa de Hechos para Más. Gracias por esas palabras tan lindas y sí, agradecer a todas las personas que nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Y creamos material constantemente para beneficio de la comunidad para compartir y y muy agradecidos cuando se suscriben, cuando le dan me gusta, cuando nos dejan un comentario. Yo feliz de de poder contestar y y agradecido porque visiten el canal. Ah, bueno, pues, Norman, gracias, gracias a todos por acompañarnos. Hechos para Más y seguimos adelante. Gracias, Norman. Muchos éxitos. Hasta la próxima. Muchísimos éxitos este domingo. Vamos a ir con todos. Chicago será una aventura espectacular de antemano. Felicidades por haber hecho un bloque de entrenos espectacular y y lo que se viene. Así que a traer la medalla el domingo, a comer bastantes carbohidratos. Bien, lo mejor. Tomar bastante agua, electronitos y estar listos para ese día. Ah, gracias, Norman. Bye, feliz noche. Gracias.